Continuamos con charlas de café, vamos a conocer ahora una nueva historia emprendedora. Estamos aquí junto a Laura Iturburo que hace muy poquitas horas ha comenzado un nuevo emprendimiento, un espacio muy lindo en la ciudad en el que ella pone, me parece, toda su pasión junto a su familia. Felicidades en principio, ¿cómo estás Laura? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy muy contenta, todo lo que me gusta, así que, bueno, a darle onda y ponerle y ayudar a la gente a que sepa que estamos y que les ayudamos a hacer sus cosas también. Sos una emprendedora que se dedica a proveer a otras emprendedoras, ¿verdad? Porque este es un shopping de arte, por así decirlo. Sí, claro, claro, sí, vienen todas las chicas que dan cursos y pinturas, yo les asesoro o ellas a mí también porque siempre me piden algo. Sí, la retroalimentación. Claro, por ahí me piden algo que no hay y yo ya anoto todo para traer, de a poco vamos a ir incorporando más cosas, más traer también personas de afuera para dar seminarios, que es mi idea. Chicas de Mar del Plata y de Buenos Aires también, que ya tengo las que me gustan a mí y lo traslado todo para acá, por supuesto. Es fundamental, ¿no? No solamente generar una venta de productos, sino además poder dar este servicio de capacitaciones que por ahí algunas emprendedoras no pueden viajar a recibir esas capacitaciones, menos en este contexto. Sí, no, ahora no se puede ir a ningún lado, ni ellas tampoco pueden venir, pero sí, a mí siempre me pasó que quería hacer algo y o me tenía que ir a Buenos Aires o tenía que ir a Bahía y no me gusta mucho andar, así que ahora yo lo voy a volcar todo acá. ¿Cómo surge esta posibilidad de asumir este emprendimiento? Viste que yo soy media buscadora de cosas y bueno, junto a unas amigas que me dieron un poco de manija y bueno, le di para adelante. Muy bien. Así que bien. En familia, ¿verdad? En familia, sí, con mi marido y mis hijos que me ayudan y atienden acá también. Bueno, más allá de tener un muy buen espíritu de comerciante, porque nosotros llegamos acá y en cinco minutos Laura nos dio mil ideas para generar con sus productos. Vos gustás del arte, digamos, de la producción, entonces estás muy empapada en el rubro. Sí, estoy haciendo un profesorado de mix media y de pintura decorativa en Mar del Plata con el Conservatorio Grassi, que es de Buenos Aires. Así que tengo que viajar, viajo una o dos veces al mes y bueno, está volcado todo acá en los cuadros que tengo yo, que a su vez los vendo, los hago. Estás vos. ¿No? Para, bueno, es mis prácticas, ¿no? Así que tengo derecho a poderlas vender. Por supuesto. Y además son disparadores para los emprendedores que vienen, ¿no? Y ven de repente otras técnicas y demás. Sí, sí, también y les explico, porque yo no me guardo nada, porque me encanta hacerlo, así que lo digo como se hace. Lo que tiene que ver con las manualidades se ha vuelto uno de los pasatiempos en esta cuarentena, ¿no? Porque ya no sabemos qué más hacer adentro. Pero si bien Transarrollos es, la verdad, que una ciudad con mucho emprendimiento, con muchas chicas que generan sus productos y demás para vender en las ferias, este momento creo que ha de alguna manera potenciado todo eso. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, hace muy poquito que estás acá, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viviendo? Sí, hay mucha gente que viene por las mamás que están adentro, la gente mayor para los chicos. Yo hago siempre alguna oferta, todos los días pongo en el Facebook o en Instagram una oferta para las mamás que lleven témperas para los chicos, pinceles, una cajita, algo para que los entretengan. Ayer saqué porque llovía también unas ofertas. Bueno, todo así porque es horrible, pero bueno, si hay que llevarlo también, si no pueden venir, si los alcanzo, cuando cierro. Hay sistema de delivery, porque hay mucha gente que todavía, bueno, opta por, sí o no pueden. Sí, no pueden porque son mayores o porque los chicos no pueden salir tampoco mucho, así que sí, sí, se los ofrecemos al delivery. Bueno, un poco el fuerte por acá tiene que ver con las piezas, ¿no? Que ya vienen fabricadas en lo que es fibrofácil, ¿es? Fibrofácil, casitas de muñecas, de todo. Claro, carteles, tenés los portarretratos, bueno, las pinturas, muchas cosas también para hacer de manualidades como servilletas y todo eso y va a llegar mucho más. Muy bien, me estoy encargando, pero no me llega porque no me pueden mandar todavía. Lau, podemos hablar un poquito de algunas ideas de lo que se puede generar porque uno a veces ve las piezas ya terminadas, digamos, de arte, como lo que pueden ser cuadros, bandejas y obviamente aprecia la belleza, pero no se imagina lo simple que puede llegar a ser generarlas, ¿no? Sobre todo con las técnicas y truquitos que hay hoy en día, como por ejemplo estas láminas que pueden servir. Trae algunas si querés. A ver, traelas, traelas y las vamos a poner acá. Miren lo que es esto. Algunas se pueden, esa me encantó. A la cámara. Esta es así, que las combinás con dorado, que es muy lindo. Con dorado, con este color aqua que se está usando mucho, hay verde menta, el rosa lilium que es divino y hay muchas, muchas láminas para combinar y unos con una maderita te haces un cuadrito en un minuto, aunque no sepas pintar. Perfecto. Así que esto para los que no tenemos tanta, tanta, tanta virtud en el arte, es cuestión de imaginación, ¿no? Sí, sí, sí. Y también están las casitas pintadas, que no te había dicho, sin pintar y pintadas también. Damos el servicio, si quieren se los pinto. Todo eso también se lo puedo hacer, no hay problema. Bueno, acá para fabricarle los juguetes a los niños, ¿no? Que más allá de que para un niño un juguete es algo lindo, si está hecho en casa tiene otro valor. Está bárbaro. El otro día un chico se llevó la cocinita para pintarlo con la nena. Bien. Así que está bárbaro, a mí me encanta eso, que lo hagan me encanta. En cuanto a colores, ¿cuáles son como los que para vos se van a venir en tendencia en este invento? Bueno, se están usando mucho estos colores. El agua ya estaba instalado, un poco en el verano. Se usa mucho o es que a mí me encanta, mi negocio va a ser todo rosa y dorado. Estoy cambiando de a poco, pero esos son los colores favoritos. El rosa es el color del amor y el dorado el de la abundancia, así que son muy buenas técnicas. Se usa mucho de estos verdes así, ves, claritos. ¿Para esperar? Claritos así, bueno, hay de todos. Tengo que recibir toda la línea esta que es divina y vienen unos colores preciosos. Rosa vintage, el verde estos que se usan mucho, los colores lilium, todos esos colores que se usan muchísimo en este momento. Lo que tiene que ver con la onda vintage o más romántica también es una tendencia en decoración que está muy, muy en auge. Sí, y los colores gris nórdico que se usa mucho. Es el nuevo neutro, ¿no? Antes eran los blancos, los más negros y ahora este, vamos a mostrarlo. Me encanta. Y se usan mucho los zorrillos, ¿viste? Todas esas cosas que se combinan con esto y el agua. Esto es así, todo la última moda. Después, bueno, van a llegar papeles foil, de todo, de todo, de todo, un poco va a llegar toda la semana próxima que llega la mercadería. Bueno, Lau, para vos, entonces en esta cuarentena va a quedar el recuerdo de un nuevo comienzo, ¿no? Es un comienzo muy ansiado. Sí, la verdad que para mí dar este servicio es hermoso para la gente. Me gusta mucho. Más para estos momentos de la cuarentena. Muy bien. Sí. Me gusta también este espíritu de haberte animado, ¿no? Cuando sabemos que es un momento delicado y demás, el apostar, me parece que no solamente es importante para vos, sino que de alguna manera genera este espíritu y anima a otras personas a decir, bueno, pese al contexto, pese a la situación, uno tiene que seguir caminando, ¿no? Y por qué no encarar nuevos proyectos. Sí, yo creo que en la cuarentena es difícil para muchas personas, pero para otras es un nuevo comienzo. Y a derivarse, porque hay mucha gente que quedó sin trabajo y se tienen que animar a hacer otras cosas. La cuarentena trae cosas buenas también, no solamente cosas malas. Creo que es así, ¿no? Me parece. Es una cuestión de actitud, ¿no? Y animar a los emprendedores locales y a las emprendedoras, ¿vienen solamente mujeres o...? Vienen de todo. Pero en estos momentos vienen chicos y chicas que se han quedado sin trabajo y hacen muchas labores como desayunos, picadas. Yo les hago descuentos en las cosas, trato de ayudar también. Y van a... Estoy haciendo una cajita que estoy pintando para que me traigan sus tarjetitas para que la gente vea lo que hacen y se lleven de acá también para darles un empujón también a ellos. Así que bien. Es entre todos. Me encantó conocerte. Le hago un gusto y éxitos. Bueno, bueno. Muchas gracias. Muy amable por venir, chicas. Y así, entonces, Laura y Turburo, una nueva emprendedora local que nos muestra, nos abre las puertas de su espacio, que por supuesto tiene muchas opciones y el mejor asesoramiento para generar tus propias artesanías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!